Señores, en África no hay tresillos, yo creo a ver, creo recordar que ya lo he dicho ya en una otra vocación, en África no hay tresillos, a no ser que una persona occidental historia allí, un finajo lleve allí un tresillo y se siente él, pero allí no hay tresillos, señores, tanta manía con la música y la historia, no, por el ritmo de ustedes, terenario ni que nada, eh, nadie, con esos tresillos y tal, eh, tresillos ni nada, no hay tresillos en África, señores, lo acabo de descubrir de ahora, bueno, se estaba arrontando la idea, ¿no? Señores, obvídense de los tresillos, escuchen los tambores de historia, de las tribus, ¿no? Allí no hay tresillos ninguno, señores, una polirrima extraña, ya lo habíamos analizado tranquilamente, ¿no, señores? Pero sin tresillos, obvídense de los tresillos, señores, señores, y el zafel, dale la vuelta al zafel y tú verás que se encuentran con África, señores, ya lo vemos más adelante, buenas noches.